Oye, ustedes van a ser testigos de una evolución Autotune Records Music Company Esta es la compañía mas pensante Seguimos en seguido Los Esparta presenta la reunión de Mister ¡Bruuuu! ¡Ja, ja, ja! Estamos listos, siempre puestos para ustedes Me da la pativera como pronto mueren Nada nos detiene Sabemos ready con el combo no morder Estamos listos, siempre puestos para ustedes Me da la pativera como pronto mueren Nada nos detiene Nada nos detiene, no falta mejor te mueres Sigo masacrando de lunes a viernes en el estudio Yo si para siempre re de amasacar me doy un policial ¡Haga lo que hay, niga! Vamos pa' encima comandando siempre la penita Si no me crees, pilla lo que se comenta en la esquina Si te pones payaso, te damos enseguida 100 kilómetros más allá de tus alcanzos, niga Si eres tan bravo, ¿por qué no toca el dueño en la maldad? El fucking guitarra de Cali te está poniendo al día Despachándole, chones fantasía Esta es la reunión, seguimos en el sentido Autan el micro, el romo y también una R Tengo el flow que ustedes quieren, por el cual todos se mueren Lleguen en la reunión frente al micro, da batalla Muchos ya no tienen pinta como el calendario Mala desde la 3, no nos ve que tu vermo dice yes Y aquí te causa 3, ey, we are the best Súbele, súbele, pa' que no se te haga traño En los de la D de Navidad, fue Tomás, fue Ligano La música es mi elemento, hoy estoy perfecto, hoy estoy electo Pasen estudiantes y se reúnen los maestros Lleguen ven cosas con auto de un récord Salimos ready con el combo no monten Andamos listos y me presto para ustedes De cada patinera como pronto mueren Nada nos detiene Salimos ready con el combo no monten Andamos listos y me presto para ustedes De cada patinera como pronto mueren Nada nos detiene Vengo dando lo que poco pueden lograr Mi voz tronando duro nunca me van a alcanzar Tengo clara mi meta, porfa no te metas Que tenemos mucho pico pa' meterte en las maletas Pendiente a lo mío nunca me complico No te pongas bruto, no te salvan ni los cristos Está en la realidad, estamos duros pa' roncar Estamos poderosos, nice, el más necio Fuerte al cabrón, nos fuimos de vacilón Andamos ready en la cabina amarilla Andamos ready baby pa' tirarle al lambón El que habla tanta mierda de mi canción El que dice que nunca voy a pegar con este flow Un saludo pa'l que ahora me lo mama gran cabo En verdad, que tristeza que me da Pero recuerda que a cada elección le llega a su Navidad Disparando ráfaga de fuego Jugando en modo experto, yo hablo con ellos Los esparta, tiempo que reventa el techo Yo vi, bring el que le da brillo a la pista En lo seguro me hicieron mis flow Que comience el show pa' la disco Nos vamos, la nena levante la mano Nos alborotamos Que con este show, que con este show nos quedamos Salimos ready con el combo no corten Andamos listos siempre puestos para ustedes Me da la patidera como pronto mueren Nada nos detiene Salimos ready con el combo no corten Andamos listos siempre puestos para ustedes Me da la patidera como pronto mueren Nada nos detiene Rapperito de Wicom se pasen Casi los brillos de Wicom Que tu que eres de Freeco Si te viras pendejo nos vamos a disco Rapperito de Wicom se pasen Casi los brillos de Wicom Que tu que eres de Freeco Si te viras pendejo nos vamos a disco Oye, esta es la reunión De mi stage Hey yo, los esparta Yeah 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 lai Oh shit Nice El más necio, ma D Miami El rastar rap de Calio, hey Lo La reunión La nina la walk The mistake Seguimo encendido Cominzo The Beat Machines Lenny Graffin Sobre Lenny O Autotum Records Music Manuel Molina La Reunión de Mystic Obligao El Silva Oh Baby The Beat Machines Autotum Records Music Company Esta es la Compañía Maversa La Reunión de Mystic 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 Gracias por ver el video